...a cambio de ámbito, yo tengo hace 10 años, ahora en las calles de seguridad, ahora en las calles de seguridad, simplemente es una vuelta más a la tuerca que la delincuencia organizada está haciendo en el país. El país está plagado de delincuentes que extorsionan, que secuestran y que amenazan a la sociedad. Las extorsiones, por cierto, son a empresas o a funcionarios de cuello blanco, como estas, pero también son a comerciantes en los mercados, son a tianguistas. Acabo de reunirme con unos tianguistas aquí en el DF, hay tianguistas del DF a los que se les pide extorsión de 3.000 instrumentos inusuales. Les venden protección. ¿Contra quién? Contra ellos mismos. Contra los puertos delincuentes. Es un subproducto de la delincuentes organizada, que hoy ya no hay Estado de las frutas que no tenga ese problema. Lamentablemente, los de Monterrey, obviamente elevaron la mira y elevaron la cuota, pero es extorsión pura, no hay duda. ¿Qué quiere decir? Porque nosotros no somos, no somos, no somos, no somos, no somos, no somos, no somos. Seguirle exigiendo al Estado que cumpla con su obligación constitucional de garantizar la seguridad de los ciudadanos, de garantizarle la defensa de su patrimonio, de garantizarle la defensa de su domicinio. Esas son obligaciones elementales del Estado mexicano, que no podemos aceptar que deje de cumplirlas y no pase nada. Nuestra exigencia tiene que ser permanente con el Estado mexicano y con sus órganos, con el Ejecutivo fundamentalmente. Y que nadie nos diga que no tienen leyes o marco jurídico para hacerlo, porque las leyes las hemos aprobado aquí en el Congreso. Pero con la estrategia que se puede, se debe. Y el gobierno no tiene pretexto, no debe tener pretexto para no dar resultados. Y desde el Senado seguiremos exigiendo al gobierno que cumpla con sus obligaciones. Nosotros exigiremos a todos los gobernadores de los Estados, independientemente de qué partido gobierne cada entidad. Voy a trabajar hoy en la tarde con la mesa directiva del Senado para ver los temas que vamos a desahogar mañana en la sesión de la Comisión Permanente. El senador Sotelo mañana a las 10 de la mañana levantará su ayuno público que está haciendo aquí frente al Senado, participará en la Comisión Permanente y seguramente que habrá varios temas que trataremos en la Comisión. No lo adelanto para procesar bien las cosas hoy, pero estoy en al pendiente porque mañana habrá por lo menos tres temas importantes que se agendarán en el orden del día de la Comisión Permanente. ¿Pero cuál es la lectura de este caso que ya fue el secretario de Gobernación en la de la Comisión Permanente? ¿La de la Comisión Permanente? Me parece que por primera ocasión la oriola del gobernador del Estado de México ha quedado agoyada. Y lo está logrando por la pésima investigación del procurador que él nombró, que es su funcionario de materia de justicia. De procuración de justicia. Y lo que resulta incomprensible es que el gobernador Peña Nieto, en este caso tan sensible, esté adoptando la actitud de encubridor del gobernador y de sus ineficiencias. Nadie cree que la investigación haya sido llevada a cabo con profesionalismo y con honestidad. Ha habido una manipulación grosera de la investigación, una actuación equívoca del procurador y un encubrimiento del gobernador en esta materia. Claro, como el señor gobernador del Estado de México anda caminando rodeado de algodones y nadie lo quiere tocar. Entonces hay muchos que se la pasan, se la perdonan. Nosotros no tenemos por qué. No lo sé, no voy a especular. Lo que está muy claro es que en el Estado de México hay un acto de impunidad gravísimo y de ineficiencia evidente del procurador y un gobierno como el gobierno de Estados Unidos, que les ha ocurrido el señor Peña Nieto, que encubre, protege, evita dar la cara y trata de, no de hacer justicia, que es lo que menos les importa en este caso, sino de salvar el escándalo que les ha fallado en los matos. No lo sé, eso que lo vea que nos lo han inflado. Yo creo que nadie donde tragamos, empezando por los habitantes del Estado de México, tienen más credibilidad a las manas que el procurador en este momento. Gracias. No, perdón, el solicitor y la administración no está a cargo de la construcción de las nuevas sedes, sino el directo, como hizo. No, vimos otros temas. No se los puedo plantear. Estoy evaluando, estoy evaluando las condiciones que el Senado tiene para aportar recursos extraordinarios para la construcción de las instalaciones y la colocación de la antena que permitirá al canal del Congreso tener señal abierta. Y como hay que invertir recursos, pues hay que darle otra tretón a la hostilidad del Senado para ahorrar recursos de gasto corriente y poder tener recursos que traslademos a eso que no estaba presupuestado. La semana próxima vamos a reunirnos con la Comisión Bicameral del Congreso, pero no quise ir a esta reunión de la Comisión Bicameral sin antes reunirnos con el Comité de Administración para evaluar nuestra disponibilidad o los esfuerzos que tendríamos que hacer de mayor austeridad en el Senado para hacer ahorros y para dar esos recursos a esos señores. Estamos evaluando, estamos evaluando. ¿Pero las áreas no podrían hacer eso? No, no lo sé. Le pedí al Comité de Administración que hiciera una evaluación en sus dos. ¿Pero es que según este asunto, ¿cómo sería el Comité de Administración en la Comisión Bicameral? Tampoco lo sé porque depende de la disponibilidad de recursos y depende de la construcción de las instalaciones. Hay que comprar un predio en el Cerro del Chiquiruite de 1.200 metros. Hay que subir la antena, que es una antena grande, y anclarla. Hay que hacer instalaciones para los veladores, para los técnicos. Hay que comprar equipo de alta tecnología. O sea que es una inversión importante de la Cámara de Dictados y la Cámara de Sanadores. Y yo tengo la seguridad de que las dos cámaras vamos a dar los acuerdos rápidos para fortalecer nuestro canal de construcción. ¿Este también no pone riesgo la construcción de la sede? No, no, no. No tiene nada que ver. La construcción de la sede va por un rumbo, un camino, y más bien eso se trataría de ver cómo del gasto corriente ordinario de aquí a diciembre podríamos tratar de dar recursos para lo de las instalaciones de la oficina. ¿Cuánto les gustaría estar? ¿Para todo el tiempo o en dinero? No, en dinero. ¿En 50 millones? ¿Qué es lo que nos gustaría saber más? ¿Qué es lo que les gustaría saber más? ¿Qué es lo que les gustaría saber más? ¿Qué es lo que nos gustaría saber más? ¿Qué es lo que nos gustaría saber más? Ah, agradezco la pregunta. Se me estaba pasando un tema importante, muchachos. He recibido un informe de los senadores de la República del PRD, del PAN y del PRI que se encuentran en Arizona Quiero expresar mi felicitación a los senadores de los tres partidos que están en Estados Unidos Porque han realizado una magnífica silla de trabajo Se han reunido con los cónsules mexicanos Se han reunido con funcionarios de Arizona Han establecido contacto con dirigentes de agrupaciones de migrantes Han hablado con mexicanos que trabajan en Arizona Que supieron que estaban allá los senadores y fueron a buscarlos al consulado Han hecho un gran trabajo el día de ayer y todavía el día de hoy hasta la noche Yo creo que el Senado está cumpliendo puntualmente el resolutivo que aprobó el 30 de abril pasado En donde acordó un conjunto de acciones para seguir insistiendo Ante la gobernadora de Arizona pero también ante el gobierno del presidente Obama Que rechazamos categóricamente la aplicación de esta ley Y que vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte Para lograr que la Corte de Justicia de los Estados Unidos Descara inconstitucional la ley que Arizona acaba de promulgar Ahora que regresen, regresen hoy por la noche Mañana platicaré con los senadores Porque sé que Ana ha acordado la presentación de un recurso Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y me parece que este esfuerzo es importante destacar ¿En otro tema de tu encuentro con el Canciller Federal? ¿En qué sentido te vas a hacer? Ahí no voy a dar declaraciones porque es un tema delicado Que le corresponde a la Cancillería Mexicana seguir su desarrollo He recibido del cartiller iraní, del ministro de Relaciones Exteriores Un amplio informe de la situación que guarda su diferendo Con Estados Unidos y con Rusia Pero principalmente con Estados Unidos en materia Del uso de uranio enriquecido para generación de energía eléctrica Y para utilización médica Pero por ser un tema muy delicado Dejaría que sea la Cancillería Mexicana quien siga las conversaciones Y que me dé seguimiento al tema Gracias 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 Gracias